El Espíritu es un peor Ya, 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 ya Cada vez más cerca de ti Quisiera poder explicar Cómo me pude enamorar De alguien que tan solo es Nada más, la letra y nada más Tal vez más se yo comprender Que ese toque que puede ser La historia de un amor que sé Nos alimenta el corazón Y tú me das Las ganas de volver a empezar De volver a entregarme Y tú me das Las palabras que Estarán muy fuerte Yo te amo Soy Quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy Tu idea, tu imaginación Tu madre llena del amor Y abre tus brazos Y podré Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Tú y yo Y aunque tal vez nunca te vi Yo sé, yo sé que vivo para ti Lo supe desde que nací Lo supe y ahora estoy aquí El tiempo se tardó en llegar Quizá nos hizo esperar Y mira qué casualidad Mucho gusto yo te voy a amar Y tú me das Las ganas De volver a empezar De volver a entregarme Y tú me das Las palabras Las palabras que Quitarán muy fuerte Un yo te amo Soy Quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy Tu idea, tu imaginación Tu mala idea del amor Y abre tus brazos Y poder Y poder Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Tú y yo Soy Quien vino a hacerte sonreír Quien vino a ser parte de ti Un loco extraño Soy Tu idea, tu imaginación Tu mala idea del amor Y abre tus brazos Y poder Darte un poco más de todo Cuidaré Cada instante que se abre los dos Tú O Ya, 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 ya irás Su Ya, ya, ya